Hola amigos de El Salvador Fan Club, soy Marco Fonseca. La Federación Salvadoreña de Baloncesto emitió ayer por la tarde un comunicado informando que José Raimundo Santana Cruz, mejor conocido como Ray Santana, no continuará al frente de la selección mayor masculina de baloncesto de El Salvador. El comunicado dice de la siguiente manera. La Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Baloncesto informa al público en general que el entrenador español Ray Santana ya no sigue al frente de la selección mayor masculina de baloncesto de nuestro país. Dados los resultados obtenidos en femenino, Santana continuará con la preparación de la selección salvadoreña mayor de baloncesto de esa rama que se alista para participar en los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así como para el próximo Campeonato Centroamericano Mayor de Baloncesto. En los siguientes días se anunciará al nuevo seleccionador masculino que dirigirá al equipo nacional en las venideras competiciones. Bajo las riendas de Santana, quien estuvo al frente desde el 2019, la azul y blanco obtuvo el tercer lugar en los preclasificatorios de Centroamérica y el Caribe en abril del 2021 y el cuarto y último lugar en el Grupo A del Preclasificatorio de las Américas en junio del mismo año. Ambos eventos clasificatorios para la Copa del Mundo FIBA 2023 que se realizaron en el El Salvador terminó en el penúltimo lugar del Preclasificatorio Centroamericano hacia la AmeriCop 2025 realizado en Managua, Nicaragua el pasado febrero. En esos tres eventos, el combinado nacional tuvo un saldo de tres victorias y ocho derrotas. La decisión de la FESAVAL responde por ende a la floja intervención en este último evento donde se esperaba más del cuadro nacional, pero que por malas decisiones del director técnico, El Salvador no quedó mejor posicionado, siendo este un resultado negativo para las aspiraciones salvadoreñas. Con este comunicado, la Federación Salvadoreña de Baloncesto da a entender que le dará prioridad a la preparación de la selección mayor femenina de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023 y en el próximo Campeonato Centroamericano Mayor de Baloncesto. En mi opinión, la decisión de destituir a Santana como director técnico del combinado mayor masculino es la correcta, ya que podrá enfocarse de lleno en la preparación del combinado mayor femenino para las competencias que se le vienen. En el Salvador Fan Club estaremos pendientes de quién reemplazará a Santana en el cargo de director técnico de la selección mayor masculina y te lo haremos saber. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Soy Marco Fonseca y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!